Ay, la Navidad, con sus luces, los turrones, los arbolitos, los polvorones, el portalito, la carta a los reyes, las cenas en familia y los villancicos, sobre todo los villancicos. A lo largo de estos últimos años se ha estado criticando mucho al requetón, pero poco se ha dicho de los villancicos. Me cago en la... Las letras de los villancicos están peor hechas que un escalectri de un chino. Vamos a empezar por el tamborilero. Mi amigo Pancho empezó a escribir la letra que dice así Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Llegados a este punto, Pancho tenía que buscar una rima con tambor, que no es tan fácil. Total, que dijo... Pues voy a terminar con un rompompom, pom, rompompom, pom. Toma, pa' que almuerce y coma. Siguiente villancico, los peces en el río. No sé el nombre del compositor, pero yo asistí a la grabación del videoclip. Salí de esa grabación horrorizada. Animalistas del mundo, esto es un mensaje para vosotros. En este videoclip sí se utilizaron animales y se les hizo repetir más de una vez las escenas. Teniendo en cuenta que la letra de la canción, que tampoco es muy rebuscada, porque no es muy rebuscada, dice, pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pues esto son imágenes en exclusiva que yo tengo. Esto era uno de los peces que sale en el videoclip antes del videoclip. Y este es uno de los peces después del videoclip. Esto es para denunciarlo. Esto no se puede consentir. Una toma y otra toma. Y los peces que beben y beben y beben y siguen bebiendo y siguen bebiendo. Y porque era agua, ¿eh? Que si no, tú imagínate esto cómo termina. Siguiente villancico. Rinrin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Tiene que contener algún mensaje oculto que nosotros no vemos. Porque si no, no tiene sentido. Vamos a seguir. Atentos con el título. Zumbazúmbale al pandero. Pues dice lo siguiente. Mas el niño ha despertado y ha comenzado a llorar. Válgame Dios y su madre cuando se querrá callar. Vamos a ver, alma de Dios. Pero tú quién te crees para mandar callar al niño Jesús. Pero continúa la canción. La virgen es panadera. No voy a comentar. De esto villancico yo ya no voy a comentar más. Porque nos están vacilando. Vamos con el siguiente. Ya viene la vieja. Yo propongo que en vez de vieja se diga ya viene la anciana, ya viene la señora, ya viene la persona mayor. Pero vieja, por favor. Dice, ya vienen los reyes por los arenales. Bien. Ya le traen al niño muy ricos pañales. Pero vamos a ver. ¿Pero qué vais a hacer con esos pañales? ¿Se lo vais a dar de comer al niño? Porque entonces no entiendo lo de ricos pañales. Que no me cuadra. Bonitos pañales, vale. Vistosos pañales, decorosos pañales, lúcidos pañales, impolutos pañales. Pero ricos, ricos. Pero los reyes no a gustos. Contrarle de comer pañales al niño. Continúa la canción. Dice, ya vienen los reyes por aquel camino. Ya le traen al niño sopitas con vino. Vamos con otro clásico. Arre borriquito. Dice así. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo. Para reírme de que venga a pedir el aguinaldo. Qué gracioso el chaval, eh. Qué gracioso. Vamos con otro clasicazo. Campana sobre campana. Esta también la compuso mi amigo Pancho. Un día, estando con su tío Paco, le dijo. Oye, Paco, no sé si podrías darme alguna idea. Porque estoy ahí intentando hacer otro villancico. Pero no me viene nada. Pero Paco estaba muy afectado y le dijo. Mira, Pancho. Es que estoy, que acabo de llegar de un rally. Y justo en mi curva se ha salido un coche. Total, que campana sobre campana. Y sobre campana una, el coche siniestro total. El tío está bien, pero el coche ha hecho una mierda. Y Paco dijo. Espera, espera. ¿Qué me acabas de decir del coche? Que el coche siniestro total. Dijo. No, no, no. Lo anterior. Que el piloto está bien. No, no, no. Lo anterior. Pues que yo estaba en una curva. No, no, no. Lo siguiente. Que el coche salió disparado. Y campana sobre campana y sobre campana una. Pero bueno, ya para acabar. Villancico de canta, ríe y bebe. Este villancico es el villancico oficial de los indignados del 15M. Cógete unas tapaderas. Eras. Que no hay que dejar dormir. Ir. Ni al de arriba. Ni al de abajo. Ni al que está de guardia aquí. Una de las letras que llevaba el villancico, pero que al final se quitó, era. Esta noche hay desalojo. Ojo. Y mañana otra ocupación. On. Al final lo quitaron, ¿eh? O sea, no llegó a buen puerto porque no tenía una rima consonántica. Y no lo quitaron, lo quitaron. Pero el villancico sigue y sigue y dice. Esta noche hasta los guardias, guardias, pescan una borrachera, era. Por eso no tengo miedo a que nadie me detenga. Se me ha caído un mito. De la Navidad, los villancicos, pues los villancicos se me acaban de caer. Ahora bien, gente del mundo, people in the world. Os animo a cantar villancicos esta Navidad, ¿eh? Porque es que es algo típico. Y lo típico al final no podemos perderlo. Lo dicho, que vaya bien. Sin, por lo que además tenéis a la típica. No安as a cantar.